Hola, ¿cómo están? Hace mucho tiempo escuché la noticia de dos hombres que estaban al borde de un puente tomados de la mano a punto de suicidarse. Sumado a este terrible panorama, lo extraño de esta historia era que los hombres no se conocían entre sí. Acompáñame al tema de hoy para saber cómo llegaron a esta situación. Esto es una luz en el camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Santiago Paván. Cuentan los testigos que vieron a un hombre desconsolado diciendo que se iba a tirar del puente y fue entonces cuando se acercó otro hombre para tratar de ayudarlo y después de casi media hora de diálogo de repente se tomaron de la mano para saltar juntos al vacío. Gracias a la intervención del resto de las personas, esta historia no terminó en tragedia. Las únicas palabras que pudo decir el hombre que había intentado ayudar fueron las siguientes. Me di cuenta que mis problemas tampoco tenían solución. Esta noticia nos muestra cómo en la vida pueden existir situaciones muy difíciles, donde ni siquiera las palabras de otro pueden calmar la angustia. Incluso como en la noticia, si dos personas analizan fríamente sus problemas y no encuentran una verdadera razón para vivir, pueden llegar al extremo de preferir la muerte antes que la vida. Algunos pueden creer equivocadamente, que ante alguna enfermedad, un problema financiero, la muerte de un ser querido o algún problema familiar de años, la mejor solución sea bajar los brazos y rendirse. Pero todo lo contrario, son en esos momentos donde tenemos que ejercer la confianza en Dios para que Él pueda poner una luz en nuestro camino. Un ejemplo de esto es el caso del personaje bíblico Job. En muy poco tiempo perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos y a su salud. Hasta su propia esposa y sus amigos le decían que era mejor la muerte antes que seguir sufriendo. Sin embargo, Job confió en Dios y el tiempo le terminó dando la razón porque Dios no lo abandonó. Si ves el horizonte oscuro y tenés ganas de decir basta, hoy Dios te dice todavía hay una solución. Si necesitas encontrar una salida pero no sabes por dónde empezar, me gustaría ofrecerte la revista Sentimientos, que entregamos en nuestro programa y podés solicitarla de forma gratuita en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Los temas de la revista Sentimientos te van a ayudar a ver los problemas con una mirada diferente y de esa manera poder vivir un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.